El Ministerio de Educación trabaja en el nuevo Real Decreto de Equivalencias que permitirá establecer la equiparación entre las titulaciones anteriores a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y las nuevas. Pero, ¿qué significará esto? Un título de diplomado será a los efectos equivalente a un título de grado. De ninguna manera un diplomado tendrá un nuevo título de grado. De ninguna manera un diplomado traerá su título de diplomado y se lo cambiarán por uno de máster, ni le darán un papel que pone que es grado, etcétera, etcétera, de ninguna manera. Pero, para acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo, o para acceder a un puesto académico, perdón, una formación académica quizá de doctorado, que se exige un título de grado, con el de diplomado podrás acceder. Todo esto se ha explicado en dos charlas informativas que ha tenido lugar en la Facultad de Enfermería de la Universitat de València. Aquí también se ha hablado de cómo se ha llegado a este punto. En la actualidad tenemos en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, los títulos de diplomatura y los títulos de grado, que desde el punto de vista profesional tienen exactamente las mismas competencias, puesto que tanto diplomados como graduados, y ya que nos ponemos ATS también, están realizando los mismos trabajos y cobrando el mismo sueldo en función del tipo de actividad que hagan. Desde el punto de vista académico, desde que se implantan los títulos del marco de Bolonia, hay diferencias entre un diplomado y un grado. Para acceder a determinadas capacidades de formación, por ejemplo, el doctorado, se requería, según establece el Real Decreto, 300 créditos de formación, de los que al menos 60 sean de máster, un diplomado, cuando sumaba los 60 créditos de máster, no alcanzaba los 300. Los enfermeros y enfermeras diplomados tenían de qué pasará si dentro de unos años me exigen el título de grado o si van a exigir el título de grado para determinados puestos de trabajo. Pues mucha gente se vio en la necesidad o la inquietud de hacer la formación de grado. Ante esa demanda, las necesidades, las universidades ofertamos los cursos de adaptación. En estos cursos de adaptación al grado, se forma al diplomado en los créditos que faltan del plan de estudios para completar el grado. Ahora, surge otra pregunta. Los cursos de adaptación tendrán sentido. Tendrán sentido desde el punto de vista de que ofrecen una formación adicional que puede ser muy interesante, por ejemplo, para hacer tu tesis doctoral, para ir a un programa de doctorado con un bagaje en formación, en investigación quizá, que el diplomado no tiene. Cuando el decreto esté fuera, que ojalá esté mañana mismo, pues analizar con detalle cómo queda la situación y si alguien tiene interés por hacer el curso, pues ver qué demanda hay. Si sigue habiendo demanda, yo creo que la universidad pública tiene la obligación y tiene el compromiso de satisfacer la demanda de ciudadanos y ciudadanas. De todo esto se habló en la Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería de España y el Sindicato SACCE, que firmaron un acuerdo con el Ministerio de Sanidad en el que se incluía la obligatoriedad para los diplomados de realizar un curso para poder prescribir. A este respecto, el Fórum Enfermero del Mediterráneo, que agrupa a varios colegios de enfermería, se ha pronunciado continuamente en contra al entender que los profesionales ya poseen las competencias necesarias para ello. En la misma línea, se ha posicionado la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería.